mensaje anual de la virgen maría en meyugorje 25 de diciembre de 2019 por medio del vidente jacob queridos hijos hoy en este día de gracia de manera especial los invito a abrir sus corazones y pedirle a jesús que fortalezca su fe hijitos por medio de la oración con el corazón de la fe y las obras ustedes sabrán lo que significa vivir una verdadera vida cristiana a menudo hijitos su vida y sus corazones son abrumados por la oscuridad el dolor y las cruces no vacilen en la fe preguntándose el por qué toda vez que piensa que están solos y abandonados más bien abran sus corazones oren y crean firmemente entonces su corazón sentirá la cercanía de dios y que él nunca los abandona y en cada momento está cerca de ustedes a través de la oración y de la fe dios responderá a cada uno de sus por qué y convertirá en luz todos sus dolores oscuridades y cruces gracias por haber respondido a mi llamada llamada